Valar, hijo de Buranej, esposo de Setlen y nieto de Neith, era un guerrero tirano de los Fomorianos. Una serie de dioses oscuros con diferentes deformidades. Por ejemplo, algunos solo disponían de una sola mano o un solo pie. Otros tenían cabeza de diferente animal. Y así, diferentes cosas que diferenciaban a estos Fomorianos. Excepto el Ata. El Ata era un dios rubio y hermoso. Valar se caracterizaba por ser gigante y tener un ojo en medio de la frente y el otro en la parte de atrás del cráneo, el cual estaba considerado como maligno y que la gran mayoría de las veces mantenía cerrado. Esto era así porque, se contaba, que en el momento en el que lo abría, podía matar a todo aquel que se cruzara en su camino con tan solo una mirada, ya que de ella se desprendían rayos. Un día, cuando Valar era joven, espió a los druidas de su padre mientras inventaban un hechizo de muerte. Los humos entraron en uno de los ojos del gigante cíclope cuando espiaba, lo que le dio el poder de la muerte a ese ojo. Entre su propia gente, Valar siempre mantuvo su ojo malvado cerrado. Por tal razón, su párpado se volvió tan pesado que después de un tiempo se necesitaron diez hombres para abrirlo. Sin embargo, el ojo del gigante demostró ser una herramienta poderosa en la batalla, ya que tenía el poder de matar todo lo que veía. Se convirtió en el líder más poderoso de los fomorianos, y según la gente de Concomayo, las rocas allí son hombres que fueron petrificados por la mirada de Valar. Valar ha sido interpretado como una personificación de la sequía, la plaga y el sol abrasador. En el folclore del siglo XIX, se recordaba que Valar tenía un cristal a través del cual trataría de destruir a una persona con su ojo. Usó el vidrio para quemar y malchitar todas las plantas en moitura, lo que lo llevó a un héroe a cuestionar cómo logró la hazaña. El gigante, siendo engañado por el truco, se quitó el cristal del ojo el tiempo suficiente para que el héroe lo apagara. La sangre que emanaba del ojo de Valar creó un lago llamado Suilvalra. Cuenta la leyenda celta que fue él quien, durante la segunda batalla de Mactwerdeid, consiguió dar muerte a Nuada, rey de los Tuata de Danán. Sin embargo, poco después fue el dios Lug, nieto de Valar, quien en venganza por la muerte de Nuada, se acercó a su abuelo, quien ya había cerrado su ojo y le lanzó una piedra con la onda que acertó de pleno en ese punto crítico, logrando además atravesarle el cráneo y dándole muerte de este modo. Otra de las versiones que existen acerca del episodio es la que afirma que fue un druida quien predijo la muerte de Valar a manos de su propio nieto. Se dice que la única hija de Valar, Edne, fue encerrada por éste en una torre inaccesible junto con otras doce mujeres para que ésta nunca se enterara de la existencia de hombres en el mundo. Sin embargo, desde la torre Edne veía pasar barcos que eran conducidos por seres que no se parecían en nada a las mujeres, por lo que pidió a sus compañeras que se lo explicaran, pero se encontró con la negativa de éstas. No obstante, frente a la torre vivían tres hermanos, uno de los cuales, McKinnelly, tenía una vaca que daba una excelente leche, por lo que Valar la robó. En venganza, McKinnelly acudió a la ayuda de un druida y un hada y se presentó en la torre disfrazado de mujer pidiendo asilo. Cuando se le concedió su deseo, el hada durmió a las doce compañeras de Edne, quedando ésta embarazada. De ella nacieron tres hijos, a los que Valar intentó matar arrojándolos al mar. Sin embargo, uno de ellos se salvó y fue educado por uno de los hermanos de McKinnelly, que era herrero. Un día Valar acudió a la fragua donde trabajaban y comenzó a burlarse del oficio que allí realizaban los herreros, por lo que Lug, su nieto, ya joven, le asestó un golpe en el ojo con una barra enrojecida por el fuego, consiguiendo su muerte al instante. En el libro El mito de los dioses se cuenta lo siguiente. El dios de la sequía, Valar, se apodera de la vaca de la fecundidad, Glasgayben, y la encierra en su prisión. El dios del sol, Sian, rescata a la vaca con la ayuda del dios del mar, Mananán. El agua es el enemigo natural de la sequía. El dios del sol y una diosa del agua, Etniu, intentan producir un hijo, el dios de la tormenta, Lug, que vencerá al dios de la sequía. Logran llevar al futuro dios de la tormenta al dominio del dios del mar, donde el dios de la sequía no puede alcanzarlo. El dios de la tormenta y el dios de la sequía finalmente se encuentran en la batalla. El dios Smith-Gobnew forja el rayo y el dios de la tormenta lo usa para desatar la tormenta y matar la sequía, al menos temporalmente.